La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Apoyo aquí. A Ana Soto del Consejo Comunal, porque fue injusto lo que le están haciendo a David, como lo están haciendo conmigo también. Fuimos agredidas verbalmente, brutalmente, físicamente. Yo soy una de esas familias que fueron amarradas, golpeadas por los guardias nacionales bolivarianos. Después de ese momento, quedé bajo de presentación como una vil delincuente, aunque no lo soy. Yo soy una madre de cuatro niños que no tengo donde vivir ni tener una vivienda. Lo apoyo como revolucionaria, como camarada y como necesitada y como pobre, que somos revolucionarios. Nos encontramos acá en la comisaría, en el destacamento de la 30 de la Policía Regional del Estado Lara, donde fue trasladado el compañero Ricardo David Díaz Castillo, por instrucción de la Corte de Apelaciones, que dictó una medida cautelar, una medida privativa de libertad, en condiciones de arresto domiciliario, para el compañero David, en el proceso que se le está siguiendo. Porque la Fiscalía insistió en la privativa de libertad en un centro penitenciario, y en este momento, entonces, se traslada hacia acá, hacia la 30, y de acá va a ser trasladado a donde va a cumplir el arresto domiciliario, que en este caso va a ser la comunidad Gallones del Pau-Gizal, que es donde va a estar cumpliendo su arresto domiciliario. Nosotros nos encontramos igual en pie de lucha, porque igual el proceso judicial continúa, esto significa que este es un pequeño avance en la lucha que hemos emprendido por la liberación absoluta del compañero David Díaz, que es lo que nosotros estamos solicitando. Liberación absoluta del camarada David Díaz, que no es ningún delincuente, está siendo tratado como un delincuente, él no es ningún delincuente, nosotros somos una comunidad organizada, el compañero es un luchador social, militante, revolucionario, que en este momento está siendo víctima de las actuaciones de la Fiscalía de la República, en este caso a partir de un fiscal, que es el fiscal 58 con competencia nacional, y la Fiscalía Séptima del Estado Lara. No acusamos a la Fiscalía en absoluto en términos de institución, sino a algunos actores dentro de la Fiscalía que están actuando en este caso. Nosotros hemos venido denunciando la criminalización del movimiento popular a través del artículo 471-A del Código Penal, que establece que las ocupaciones de terrenos abaldíos, ociosos, como lo hemos planteado nosotros, son un delito. Entonces el 70% de nuestra población es delincuente, no puede ser que todavía se siga en esta situación. Nosotros seguiremos en pie de lucha, vamos a seguir ante los órganos con competencia, y exigimos y solicitamos y nuevamente reivindicamos la necesidad del decreto de vivir para nuestra comunidad, de manera que el compañero salga en libertad absoluta. Solicitamos el sobresedimiento de la causa, puesto que no hay absolutamente ninguna razón para que el compañero esté detenido. Nosotros estamos aquí primero en principal porque el apoyo es contundente al compañero Ricardo David Díaz, juzgado de un delito que no cometió, es decir, le imputan algo que no es precisamente un delito como tal, es una lucha constante por 260 familias que estamos dentro de esa ocupación. Esto no se detiene aquí, ellos van a continuar los ataques, van a continuar la manera o los modos para que nosotros dejamos la resistencia porque ya tenemos ya cuatro años en esa lucha, y no podemos solamente abandonarlas porque ellos con amedrentamiento quieran y pretendan sacarnos de ahí. Lo trajo la comisión de la Guardia Nacional que lo tenía en custodia, hacía casi a la 30, en este momento están reseñándolo, lo van a trasladar a otra comisaría en el este de la ciudad para que lo reseñen nuevamente y de ahí lo traslada una comisión de la policía del Estado Lara hacia la comunidad donde va a cumplir el arresto domiciliario. Nosotros exhortamos al movimiento popular, exhortamos a los compañeros, a los camaradas a seguir movilizados en solidaridad con el compañero David Díaz, con la comunidad socialista Guerrera de Soto, con los ocupantes de los terrenos baldíos que hemos venido rescatando en función de lo que determinó el compañero Comandante Chávez, que planteó el rescate de la tierra justicia para el desarrollo de la vida, para la gran misión vivienda de Venezuela. Libre de la represión, libre para que las niñas y los niños jueguen, libre para desearte y amarte, libre sin miedo en la tierra, libre de la expresión de la represión, libre para que las niñas y los niños jueguen, libre para que las niñas y los niños jueguen, la calle nos da voz, rostro y nombre, aquí habla el pueblo.